Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un placer saludarte y compartir contigo una de las exhibiciones más cautivadoras que está presentando Internet. Una atracción en Londres que, como dijimos en nuestro vídeo anterior, se está volviendo cada vez más popular. Ocupando la totalidad de las pantallas de 300 grados desde el piso hasta el techo del Now Building, Flow representa la evolución continua del arte, resaltando el cambio constante del mundo y las actividades humanas, en un espectáculo de danza digital a través de unos gigantes animados. Creado por los diseñadores de renombre mundial District, Flow recrea la historia completa del arte occidental en una danza, acompañada de la excelente música del compositor australiano Tristan Barth. Esperando que disfrutes tanto como nosotros esta experiencia inmersiva, nos despedimos por hoy. Hasta pronto. ... La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias.